Es que había pasado un helicóptero por ahí Vale Cuando has llegado La chica te dice Nunca te diré Nunca te diré ¿Dónde está el lechero? No sé qué Y se tira por la ventana Y era una chiquilla bomba Ya me empezó a decir ¿Dónde está el lechero? Vale, he cogido un casco Que tendré que utilizarlo Para subirme aquí arriba Ah, será mi camuflaje Porque hay un teléfono aquí Un momento ¿Teléfono? ¿No había uno que necesitaba el teléfono? Luego tendré que ir para allá A ver Paso Engánchame, eh No, así no Qué bien calculo la distancia a la que está el helicóptero No tendré que utilizar el poder de la bola, ¿verdad? Puede que sí Tengo demasiadas cosas ya A ver Esto No, a ver Tú aquí Tú aquí Súbeme Me he pasado Diez pueblos Que te enganches Desgraciado No tengo que hacer nada con Le he disparado algo Que a lo mejor no le tenía que haber disparado Pero bueno Ah, espérate Ya lo sé Tengo que controlarle Tiene una cámara Pegada Tiene que utilizar la visión Ahora ¡Guau! Lo ve todo así en plan arquitectura Vale, lo ve Sí, muy bien Guay Pero no veo nada raro No puedo manejar esta cámara tampoco El lechero va a acabar siendo él ¿Verdad? Sí, gracias ¿Qué es? Esa zona no la ve Esa zona antes no estaba O sí Es la casa que está al lado de donde se puede subir Ajá Que es él Que es el mismo que... Que... Es una isla Ah, vale Dice que... ¿Qué es ese sonido? Es un teléfono Que el que tenías al lado Que de repente Acaba de aparecer ¿Hola? ¿Quién es el lechero? ¿Boyd? ¿Es tú? Creo que encontré el lechero Voyd va a ser el lechero Está claro ¿Es el lechero? Ajá Vale Ya sé lo que hay que hacer Hay que grindar por ahí Guay Ahora soy telefonista Eh... Por cierto Bueno, me ha dicho que... Voy a tener que ponerme el camuflaje ¿Verdad? No sé si es el lechero Es fake No me preocupes Los otros assassinos Van a hacer fun de mí Eh... Ha llamado Y dice que sí he encontrado al lechero Y dice... Ah, Royd No, no, todavía no Un momento 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 Por aquí voy a la isla Pero hay otro sitio Donde necesitaba eso Y no podía pasar Esto merece investigarlo Probablemente... Uf, vale Me sacan aquí fuera ¿Qué pasa si me subo Al otro sitio? Donde necesitaba ser telefonista Por aquí hay algo raro Dice que si veo alguna chiquilla Por cierto Tirando las galletas Que corra Porque... Bueno, son galletas bomba Eso estaba claro Ahí hay otra isla ¿Dónde de menos Eso estaba donde necesitaba? Ah, me ha ido En la dirección contraria Cómo no Espérate un momento Espérate un momento ¿Y ahora qué sé eso? Si habló con la chiquilla Son varios Son varios Oh, Dios Dice... Ah, has saltado de la ventana ¿Cómo estás? Vive Dice... Creo que me confundes Con alguna otra Por cierto ¿Quieres alguna galleta? Oh Bien Bien Gravedad La gravedad no funciona Eh... Ya vuelvo a estar en dos vidas Estupendo Uh, y los del agua Todavía no he podido entrar aquí Esa casa tiene que tener Algo especial Y creo que... Estoy yendo adelante Estoy yendo detrás Por Dios ¿Dónde estoy yendo con mi vida? No, por aquí no Por atrás A ver Mira que el salto es pequeño Pero con la gravedad Se lía Creo que no es el mejor modo De ir para los sitios que Tú Tú eres sospechoso A ver Voy a subir aquí Tranquilamente Esto me lleva a otro sitio Ahí Oh, ahí tiene otro recuerdo De esos Escondidos Oh, y una Esta de vida máxima Menos mal que he venido por aquí Ven aquí Ven aquí Que quiero tener más vidas Para seguir cayéndome al barranco Paquetilmente Vale Ahora supongo que voy a tener Ocho Máximo O nueve No me acuerdo Ajá Ajá Cosas que me faltaban Y tú Cerdo Ven Cuéntame tus secretos Contratado de nuevo Void Eh... Oh Dios Vale Le ha contratado Oleander No sé No sé qué mierda Se está dibujando Y le da leche Vale Seguro que no se vuelve loco Y le está hipnotizando Oleander Tío macho Parecía Majo Y le vuelve a dar Ah Y le da El uniforme de guardia Y le da la misión De que encuentre al lechero Y por eso se monta la película Esta Super guay Y ahí estaba fuera Vale Estupendo Eh... Pues vale Muy bien Estoy orgulloso de haber venido aquí Por lo menos he completado algo Mira Ya he visto el recuerdo Creo que Creo que hay dos recuerdos Por cada Mundo paranoico Uf Voy a seguir avanzando Ay Ese jardín no puede ¡Eeeeh! Esto no Frena Y me van Y me respawnean aquí atrás Claro Estupendo Estupendamente Sin problema ninguno Oye Vale A ver ¿Podré con dos vidas Llegar hasta donde estaba Sin morir Y tener que volver a empezar? Voy Ahí No 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 Por ahí no es Madre mía A ver Poco a poco Tranquilo Tranquilamente ¿Cómo frena? Vale Si lo doy hacia atrás Freno un poco Tengo que frenar De antemano No te caigas Vale Bien 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 A la segunda la vencida ¿Dónde demonios estoy? Tampoco tengo Todas las tijeras O sea que ahí tampoco puedo llegar Tenía que volver a las alcantarillas Estoy ciego Vale Vale Lo tengo Lo tengo Ya sé lo que tengo que hacer Ay Se me ha olvidado mirar Como Qué aspecto tengo Cuando tengo lo de las alcantarillas Ah Me lo pongo Y sin problema Eh tú ¿Cómo soy? Ey Solo he pisado un poquito Queriendo ir hacia el lado contrario No os enfadéis tanto Vale Es verdad Es por aquí Ay Y tampoco he mirado Cuando tengo Están haciendo pesas Con el teléfono Otra vez Pero se ha hijo de La ardilla Es parte de la trama También Esta ardilla Eh Volvemos a encontrarnos No voy a pretender Que sé quién eres Supongo que el bicho este Tendrá alguna Tercera transformación O algo así Cuando lleguemos Cuando descubramos Que le pasa Al tío este En la cabeza A ver No Tú aquí Tú aquí ¿Cómo que no? Ahí A morirte Gracias Uh Que vida más gratuita Al final Me ha venido bien Entrar aquí Venga Vamos para afuera Por favor Tiene que haber Alguna cosa Que me indique Cuando me van a hacer La movida Perdón A ver Esto es Hola Vale Eh Dejadme pasar Dos tíos Para un solo Poste de De teléfono Y no están haciendo nada Ninguno Esto es España Sin duda Vamos Aquí se han tenido Que pasar en España Como te lo diga Hostia puta Cosa más larga Eh La electricidad Es mala ¿Verdad? Sí Vale Bien Lo he visto Un poco tarde Menos mal Que me han regalado Una vida Antes Que ya he desperdiciado No pensaba Que me iban a hacer Saltar Por ahí Vale Perdón Ya estoy Dice que Que alguien Se está disparando Si eso ya lo solucioné Vale A ver Voy por el otro lado Que me deja Algunas pegatinas A ver Los dos Tienen electricidad Sí Ah Vale La verdad Es que se controla Bastante bien No hace falta No hace falta Cambiar la trayectoria En el salto Se puede girar Se puede saltar Tranquilamente Yo estaba Tenía miedo De que te hubiera Que hacer ahí Acrobacias en el aire Para caer bien Vale Bien Estupendo Más fácil De lo que pensaba Y luego te voy a acordarme De volver Por la izquierda Si tengo que volver Y así cojo todo A ver Ahora Obligatorio Ver que hay en el techo Siempre hay algo en el techo O por lo menos en el jardín Uh Galletas Y leche Vale Esto tiene Esto pinta ya Esto pinta Lechero total Vaya La invisibilidad No se me había ocurrido Que se pueda usar La invisibilidad Hostia ¿Por qué no he usado La invisibilidad? Tengo que probar Si siendo invisible Me ven Es una cosa No se me había ocurrido Hola Oh Oh ¿Qué? Vale A ver Cuando Si me pongo lo del piloto Por ejemplo Cuando llamo a la puerta Me van a abrir Y dicen Uh espero que no seas el chiquillo otra vez Y soy yo otra vez Entonces No me abren Si me pongo las flores ¿Cómo lo hará? Esto no funciona Tienen Ven las cosas como son La invisibilidad Voy a probar Si esta de la invisibilidad Me sirve para algo Ajá Ahora Se me ha gastado justo el poder Bien No tengo También me puedo esconder por ahí Vale Recupérate el cooldown Del estúpido poder No hay nadie Nadie Me ha cerrado otra vez ¿Verdad? Vale Ahora cuando abra Si que pasaré Eh tú No puedes verme Soy invisible Estúpida gafas brillantes Sabía que me traían la ruina Abre ya Abre ya Abre ya Abre ya del todo Abre ya del todo Gracias No ha sido una buena idea ¿Helio? ¿Habías que pagar Tu reino de tu reino de herido? Sabíamos que hubiéramos ¿Verdad nos unirá en nuestro reino de su reino de gratis? ¿Poleo de propósito? Para promover la gentilidad Para hacer el mundo más liger Para compartir las heridas con todo Todos los cocos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tienes que están aquí! ... para destruir a todos los que harían la leche o desrever a través de su objetivo secreto. ¡Ve, chica! ¡Protecta la leche! Vale, bien, lo de la plancha es un sitio secreto. Uh, están pasando cosas. No voy a poder poner la pausa en cuánto tiempo y no sabía que le iba a seguir. Sin que esto me dé la lección. Dejadme ver si termina esto. Ahí está la leche. Y el lechero eso es a su cadáver, que es el mismo tío, es Void. Bien, ya puedo poner pausa. He entrado y tienen ahí una secta montada que no te lo puedes tú de creer. A ver, tienen ahí una especie de profesora, cuidadora, secuestradora. Y les han comido la cabeza a todas. Y les dice, ah, tenéis que seguir la senda de las, no sé cómo se llaman las, son las Girl Scouts, son las, no sé qué, arco iris. No he pillado bien el nombre. Y dice, ah, repartir la bondad, compartir caramelos y proteger al lechero a toda costa. Y dañar a todos los que puedan dañar al lechero y cosas así. Una movida muy de comer la cabeza. Y de repente, pues, me han debido seguir o no sé qué ha pasado. Pero han aparecido todos los del FBI este y han traído censores y de todo. O sea que el mundo se va a haber quedado bonito. Espero que no haya censores ahora después fuera en el mundo, pero seguro que va a haber censores. Y dice, ah, los has traído con nosotros. Y han salido corriendo a las chiquillas y me he metido aquí al rincón secreto este. Y me van a matar por ello. Vale, me está tirando cosas. Vale, 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 entiendo, entiendo. Poderes, poder, poder. El de levitar. ¡Mierda! No me da tiempo a atacarle. Me está tirando las galletas explosivas. ¿Y puedo dispararle sin más? Que eso no se me ha ocurrido. ¡Puedo dispararle sin más! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué poco rango tiene el disparo! ¿Puedo ver atrás de tus ojos? ¡Eh, me ve normal! ¡Esto no me ayuda! ¡Me está destrozando! A ver si esta vez lo hago bien sin cagarla. ¡No! ¡Eso es cagarla! ¡Me va a sacar los ojos! Dice, no puedes. Para eso están las gafas. Me lo ha dejado más claro que el agua. Dice, a ver si puedes ver en la oscuridad, porque yo sí. Vale. Menos mal que han cancelado la animación, porque me estaba cayendo al barranco yo solo, por esquivar. Me ha salvado un poco la joya. A ver, ¿dónde estás? ¡Ah!